Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! La única razón que detendría a Orbelín Pineda de fichar por el Toluca. El día de hoy se destapó que los Diablos Rojos del Toluca están intentando hacerse de los servicios del mexicano Orbelín Pineda, que está jugando en el fútbol español, pero tiene muy pocos minutos en el equipo que está. Orbelín llegó al Celta apenas a inicios de año, pero tras su pobre participación con el equipo español no vería con malos ojos salir y buscar otro lugar en donde tenga más oportunidades de jugar. Hasta el momento, Toluca es el equipo que más probabilidades tiene de fichar al mexicano, ya que tiene de entrenador a Ignacio Ambriz, que fue quien lo debutó en primera división, pero hay un motivo que detendría a Pineda de fichar por los Diablos. El motivo que detendría a Orbelín Pineda de fichar con Toluca es porque hace apenas hace un semestre llegó a Europa, objetivo que le costó mucho lograr y regresar al fútbol mexicano podría interpretarse como dar un retroceso a su carrera. Todos los jugadores que siguen en la órbita de Toluca para la apertura 2022. Hasta el momento los Diablos Rojos del Toluca son el equipo que mejor se ha reforzado para la siguiente temporada y todavía están buscando hacerse de mínimo un fichaje más. Los jugadores que suenan para los Diablos ilusionan muchísimo a su afición y su principal objetivo del equipo es hacerse de un centro delantero. Los delanteros que suenan para el equipo rojo son Edinson Cobani. De acuerdo al informe del periodista Reggio, Miguel Arispe, el Toluca le ofrece un contrato por dos años y un salario de 5 millones por temporada a Cobani, es decir, 10 millones de dólares para convencer al ex Manchester United. La oferta del Toluca se quedaría corta para lo que pretendería ganar Cobani, pues de manera extraoficial se aseguraba que el uruguayo estaría pidiendo ganar 8 millones de dólares por temporada, es decir, 16 millones por los dos años de contrato que se le ofrece. Lac de Jong, el delantero del Barcelona, que sería la segunda opción de los Diablos. En caso de que no logre concretar el fichaje de Edinson Cobani, entonces el deportivo Toluca irá con todo por Lac de Jong, quien termina su préstamo con el Barcelona. Los Diablos deberán dirigirse no con el cuadro catalán, sino con el Sevilla, equipo que es dueño de los derechos federativos del delantero neerlandés. Carlos González, el futbolista, hace unas semanas era uno de los principales objetivos de los Diablos Rojos de Toluca para la siguiente temporada, incluso se decía que ya estaba prácticamente amarrado con el equipo, pero al final parece que el paraguayo no llegara a los Diablos. Federico Viñas, de acuerdo a los rumores, Viñas es buscado por varios clubes de la Liga MX, tal es el caso de Toluca. Viñas tiene contrato con el América por dos años más, por lo que las intenciones de las Águilas son dejarlo salir en una sesión a préstamo, buscando que el Charrúa despunte y puedan regresarlo al nido o buscar una venta dentro de un año. El Charrúa está tasado en 2,5 millones de euros.